En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre integración de una función a la n que se encuentra en tarasplus.com Nos piden la integral indefinida de raíz cuadrada de 3 cuartos más y al cuadrado por 2y Para encontrar esta primitiva vamos a usar la siguiente fórmula Para encontrar esta primitiva vamos a usar la siguiente fórmula Que recordemos, dedujimos en un video anterior que lo pueden encontrar en tarasplus.com Vamos entonces a caracterizar primero quien es f de x en nuestra integral Recordemos que f de x, observamos en la fórmula, debe estar elevado a un n Podemos entonces relacionarlo con nuestra raíz Que sería entonces 3 cuartos más y al cuadrado Que estaría elevado, o sea n, sería igual a un medio Y f de prima sería entonces derivando La derivada de 3 cuartos sería 0 Y la de y al cuadrado sería 2 por y Si observamos entonces este 2 por y Efectivamente está multiplicando a f de x a la n Que sería entonces la raíz cuadrada de 3 cuartos más y al cuadrado Entonces precisamente podemos aplicar la fórmula directamente Que nos quedaría entonces reescribiéndola como f de x Que sería entonces 3 cuartos más y al cuadrado Todo esto sobre n más 1 y f de x elevado a la n más 1 ¿Quién es? Es un medio Y si le sumamos 1 nos va a quedar 3 medios Y igualmente vamos a dividir por 3 medios Pero recuerden que dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios Y por último escribimos la constante C arbitraria Que hay que sumarla Siempre recuerden escribirla porque cuando se integra indefinidamente Aparece esta C arbitraria Y esta sería la respuesta de nuestra integral Que resolvimos de una manera muy sencilla Usando la fórmula de la función a la n Ahora los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos de integración de una función a la n Gracias por ver el video